Siempre quise pasar por la I de la ESPA, donde hice el gran esfuerzo por estar y nunca, nunca pude, no vieron el talento que podía tener para aportar a mi provincia en esa categoría. Donde llegué a la Serie Provincial con mi equipo Bayamos, creo que el mejor equipo que he tenido en mi vida, el equipo Bayamos, 10 años campeones. Una vez me dijiste que eres de esos bateadores o esos atletas que constantemente estás entrenando. Sí, me pasó en mi carrera que siempre tenía buenos rendimientos y no venía a una presidencia en equipo Cuba, no tenía esa oportunidad, pero me pasó algo de un contrato que me salió en México donde no tuve un aviso previo, donde fui y eso me ha dolido en mi vida, que no tuve mi rendimiento y a partir de ese momento, eso fue en el 2013, nunca he dejado de entrenar. Siempre voy al Estadio Mártir del Barbado, donde me quedé cerca de mi casa y diariamente ahí entro. Me he ido a Antonio Pacheco, donde después en mi Serie Provincial con mi Eterno Bayamos usaba el 8, después antes de empezar la Serie Nacional, un Kendrick Morales, que es un muchacho joven que lo había visto en los juveniles también. Me gustó ese número y seguí para la Serie Nacional, donde tengo esa historia que la llevo yo por dentro, que hemos quedado dos novatos al año seguido con ese mismo número. ¿Qué experiencia te ha dejado Granma, Matanzas, Industriales y ahora Camagüey? Granma me enseñó que podía ser un gran bateador, donde Carlos Martín me dio la oportunidad de jugar de novato, donde había muchos veteranos. Matanza, que tuve un año en sueño con el Gran Víctor Mesa, Industriales, que me dio la confianza para tener mejores rendimientos en la Selección Nacional. Y Camagüey, que es el equipo que juego ahora y voy a defender, porque me dio mejor atención que otros equipos. ¿Qué crees de los que dicen o los que piensan de la maldición de Samón? Que el equipo que está en Samón no es campeón. No, creo que eso es algo que han pasado muchos atletas, donde otros atletas yo pienso también que no han podido por la vida quedar campeón. Y yo creo que no es algo que me preocupe. Sí lo sentí cuando Granma, mi primer año, quedó campeón, donde luché muchos años con ellos, pero no, para antes que sigan teniendo suerte y éxito, que yo también seguiré luchando y algún día podré ser campeón.